Tu ternura prohibida Dime qué hacer, es un castigo verte y no tenerte cerca de mí Este amor es la herida que nunca sanará Soy culpable de amarte hasta la locura, embebida en tu figura Y aunque sé que no eres para mí, no te dejo de querer Soy culpable de amarte sin mesura, mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de tenerte, se hacen fuertes por ti Y no te tengo en ganas Te amo y renuncio a ti Entre las noches frías me paso la vida Quema mi piel, me consumo en el eco de tu recuerdo Sin detenerme y resbalo en el hielo de tanta soledad Soy culpable de amarte hasta la locura, embebida en tu figura Y aunque sé que no eres para mí, no te dejo de querer Sé culpable de amarte sin mesura, mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de ganas sin mesura, mi obsesión no tiene cura Y mis ganas de tenerte, se hacen fuertes por ti Y mis ganas de tenerte, se hacen fuertes por ti Y no te tengo en ganas Te amo y renuncio a ti Te amo y renuncio a ti